Lo único que me acuerdo es cuando él me tira sobre la cama, se me abalanza encima mío y es muy grandote el de contextura, es grandote, es alto más o menos como yo. Yo empiezo a tratar de sacármelo de encima, tenía un demonio encima mío, no tenía un ser humano esa noche, tenía una persona... Se había tirado encima tuyo. Sí, sí, se me tiró a balanzar, a besar, yo le esquivaba la cabeza, nada, me besuqueó sin piedad, empezó, bueno, me besó todo el cuarto. Él se había sacado el pantalón ya, o sea, no puedo recordar cómo... Esteban, yo entré en estado de shock cuando pasó la situación, porque fue una situación tan avasallante en el momento, que yo nunca me la vi venir que me iban a abusar esa noche. De haber suponido algo así, nunca lo hubiese dejado entrar. Vení, vení un minuto, voy a hablar con Melody Rakauska, la víctima. ¿Qué haces, Melody? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto. Ya se va a sumar tu abogado. Gracias. Y ya me vas a decir el nombre. Gracias. ¿Qué haces, Melody? ¿Cómo te va? Bien, bien. La primera vez que te veo, gracias por venir. De nada, gracias a vos. Es la primera vez que estás en un estudio de tele, ¿no? Sí, no, la segunda, en realidad, sí. Creo que es de público conocimiento que no, como algunas personas le tienen, no soy para estar en las pantallas, no me considero, no todo el mundo es, me cuesta exhibirme públicamente con este tema. Sabes que todas las preguntas son con respeto y vos me respondés lo que querés y hasta donde podés. ¿Qué te hizo Espinosa? ¿Cómo que me hizo? Sí. ¿A qué te referís? ¿Qué te hizo? ¿Te abusó? ¿Solamente me abusó para vos? No, pero vos se te pregunto. Entiendo que te abusó, te acosó, te persiguió, entiendo todo eso, pero te lo quiero preguntar. Quisiera, a ver, ¿cómo empezó todo? Me parece que es importante ir punto por punto sin perder quizás los detalles. En el 2021, a días de que yo estuviese por viajar al exterior, mi pareja me dice que no me vaya, que tenía una sorpresa para mí, que tenía algo muy bueno para mí. Y me dice, quédate tranquila que te van a llamar, se van a poner en contacto con vos. Le pregunto, ¿quién se va a poner en contacto conmigo? Me dice, ah, ya, vas a ver. Y bueno, me llaman desde el municipio de La Matanza. No me llaman, no me acuerdo si me llaman o me mandan un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Se pone en contacto conmigo una de las secretarias de Espinoza, sí, una chica que se llama Natalia. ¿2021, no, Melody? 2021, sí. Abril del 2021. Bueno, me dicen, ¿cuándo querés venir? ¿A qué hora y qué día? Y le digo, mañana está bien. A la mañana, sí, bueno, está bien, perfecto, acércate. Fui al municipio el día siguiente. Me terminá entrevistando a Fernando Espinoza. ¿Directamente él? Directamente él. A mí me pareció algo... Sí, raro, ¿no? Raro, sí, porque uno está acostumbrado a que el intendente creo que eso no lo suele hacer, pero... Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Claro. Y personal. Para eso tiene, creo, tantas asistentes, secretarias y personas en el medio. Bueno, él me quería entrevistar y me lo aclaró, quería ser yo quien te entrevisté. Me dice, y me dice, bueno, vos, Gustavo, me habló mucho de vos, me habló algo... Gustavo, tu pareja, Gustavo, Silvia, ¿no? Silvia. Sí, Silvia. Sí, Silvia, amigo de Espinoza de hace muchos años, según lo que ellos mismos me decían. Bueno, me entrevistó, empecé a trabajar al día siguiente de la entrevista. Nunca me aclararon que tenía que ir a registrarme en algún lado. No existía eso de registrarme, ¿no? A mí cuando me entrevistó Espinoza me dice, ¿cuánto querés cobrar? ¿Qué hablaste con Gustavo? Parecía que el que ponía el sueldo era quizás mi pareja. Pero vos empezaste a trabajar sin ni siquiera presentar el documento. ¿Cómo voy a presentar mi documento si me cambiaron la identidad apenas empiezo a trabajar? ¿Cómo me podría yo haber blanqueado, como ellos tanto alegaron y dijeron en reiteradas oportunidades, si me habían cambiado el nombre y el apellido? Si me obligaron a cambiar el nombre y el apellido para poder trabajar. ¿Dónde se vio que yo me registre? Espinoza te obliga a ponerte otro apellido para empezar a trabajar. Otro nombre, otra identidad. Ellos que tanto me acusan a mí de haber pertenecido a los servicios de inteligencia. No, parecían ellos los del servicio de inteligencia. Si te cambian la identidad, te obligan a decir que entres con otro nombre. Y es muy difícil psicológicamente a alguien que no está acostumbrado a que le cambie la identidad. De golpe, de ser Melody, era María. Era todo muy complejo. Después de, no sé, los pedidos internos que pasaban ahí, que era, no, hay que seguirlo un metro, más de dos metros del jefe, no hay que moverse. Hay chicas que hacen auto, otras chicas que hacen, bueno, detalles, digamos. ¿Cómo auto? Auto significa las secretarias que lo siguen a él a sus presentaciones, ya sea si tenía que ir a algún lado. ¿Muchas secretarias tenías? ¿Qué no son? Más de 13, 14. ¿Cómo 13? 13 o 14 secretarias privadas, sí. ¿13 y 14 secretarias privadas? Sí, me acuerdo que algunas, yo les preguntaba si estudiaban. Algunas iban y estaban con los apuntes de la facultad. Otras me decían, no, yo soy de la cámpora. O sea, no, a las militantes creo que las ponía más atrás. Y a las más de confianza de él, adelante de todo. A mí me puso adelante de todo con las... ¿Y con todas hablaba a solas? ¿Cómo? Con todas hablaba a solas. No te entendí. ¿A solas hablaba? ¿Las convocaba a hablar en una oficina a solas? Él tenía su despacho. Hay mucho ruido. Sí, hay mucho ruido, chicos. Por favor, por favor. Estamos haciendo una entrevista importante. Les pido por favor, gracias. Disculpa, ¿cómo era la pregunta? No, si las entrevistaba o se reunían a solas en una oficina. Él tenía la... Vos entrabas a la secretaría privada, tenías dos salas. Estaba en la otra punta el jefe de gabinete, Claudio Lentini, quien después aparece en el hecho mío del tema de desistir y firmar un documento por la denuncia que yo había hecho y todo. Y estaban las secretarias en un salón. Después había un salón más chiquito, como una sala más chiquita, donde estábamos las secretarias, digamos que las más allegadas de Spinoza. Las de más confianza, como Spinoza me lo decía. A mí me hicieron sentarme en ese escritorio. Había una sola computadora y éramos tres, a veces cuatro. ¿Para una sola computadora y un solo escritorio? Entonces, claro, yo quería trabajar. Yo no quería ir y ser un ñoqui o trabajar gratis y no hacer nada. ¿Tenías tareas para hacer o no? Y al principio parecía que estaba todo ya muy... Estaba bien estructurado. Sí, tenían todas las divisas, todo armado. Y yo decía, pero yo necesito trabajar. Yo necesito demostrar todas mis capacidades. Bueno, empezaron a buscarme cosas para hacer. Una de las cosas que me dieron para hacer era armarle las líneas discursivas a Spinoza para cuando él tuviese que hablar ante los medios y demás. O sea, vos le decías más o menos qué tenía que decir sobre tal tema. Claro, es así. Puntualmente sus secretarias me decían, vos le tenés que definir en tres palabras, textualmente, tres palabras, toda una carilla. Y solamente vos podés lograr que él se lo memorice. Según su secretaria, yo era la única que podía lograr que Fernando Spinoza memorizara lo que yo le transmitía. Están las grabaciones que entregué a la justicia, no es que... Esto es menor, pero ¿qué? ¿Le costaba memorizar un discurso? No, yo creo que tenía demasiado... A ver, acá no lo voy a atacar, acá voy a decir la verdad. Yo creo que él tenía demasiadas responsabilidades dentro del municipio. Y claro, a ver, se bajaba de un lado y iba a otro. Salía una persona, entraba otra. Es normal que quizás no se podía memorizar todo puntualmente. O sea, vos tenés tres algunas ideas. Claro, tenía un momento rápido, le decía a Fernando, acuérdate de esto, esto y esto, listo. ¿Y en qué momento, cuántos días pasan en que él se invita a tu casa? Porque básicamente fuerza en una invitación en tu casa. ¿Cuánto tiempo pasa y cómo es eso? Nada, fue rapidísimo. Yo empiezo a trabajar y no recuerdo bien si había sido el primer día de trabajo o al segundo día ya se autoinvitó a venir a mi casa. ¿Segundo día o segundo día? Sí, primer día. Ahora no se me viene bien, estoy un poco nerviosa, pero entre el primer día de trabajo o el segundo, él ya dice, paso más tarde por tu casa. Y yo me quedé en shock. La mesa era una mesa amplia, más o menos la distancia que yo mantenía con él era una distancia como la nuestra, acá. Y yo me quedé así. Y le digo, ¿pasás por mi casa? Y me dice, sí, decime qué llevo. Después decime qué tomás, vino, champán, qué te gusta. Y claro, yo me había sorprendido, era la primera vez que, aparte estamos hablando de alguien con un poder enorme. Por supuesto. Y yo, una simple persona normal empleada de él, me sentí un poco avasallada, con mucha presión encima. Y bueno, le dije, disculpa, Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, pregúntame. ¿Esto lo hacés con todas tus secretarias cuando entran acá? Y fue la peor pregunta que le pude hacer, porque se me mostró enojado. ¿Ah, sí? Sí, me dice, no te preocupes, quédate tranquila, no voy a nada. Imagínate yo, recién empiezo a trabajar y que ya te... Ah, sí, se lo ofendí encima. Sí, sí, claramente se mostró ofendido. Yo le digo, no, no, disculpame, no te quise ofender. La presión que ya empezó a ejercer psicológicamente en mí era enorme. Pero finalmente fue. Sí, yo hablé, apenas yo salí esa tarde de la municipalidad, llamo a mi pareja y le mando también WhatsApp, que está enregistrado, se lo envía a la justicia. Y le digo, Gustavo, ¿vos estás segura, no, que tu amigo no se va a propasar conmigo? Mirá que a mi casa no me gusta que entre nadie. Y se lo aclaré y le digo, me dice, no, quédate tranquila, a ver. No, no es un loco, no se va a propasar, no creo que se propase. No, me dio a entender que no, aparte yo no creo. Uno, a ver, si vos tenés un amigo que a la vez le presentás a tu pareja para que entre a trabajar, vos lo que menos vas a suponer es que esa persona se puede propasar con la mujer de su amigo. Yo no estaba acostumbrada también a ese tipo de personas. No creo que ninguna persona debería estar acostumbrada a esto. No, pero yo lamentablemente... ¿Y Spinoza fue solo a tu casa? No, nunca iba solo. Siempre venía con la custodia del municipio. O sea, usaba los fondos públicos del Estado para venir a hacer cosas que eran extracurriculares, tengo entendido. Porque cuando venía a mi casa me hacía preguntas de índole personal, que nada que ver tenía. Muy lejos estaban de tener algo que ver con tareas del municipio. Va tres veces a tu casa, ¿no? Sí, tres cenas. Y la primera noche, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, la primera noche hablamos, yo sentía que él me estaba investigando a morir. Me explicaba algunas cosas de que, por ejemplo, me decía, poné la música bien alto en mi casa. Y le digo, ¿por qué? Y sí, bueno, porque mira, acá un radar me explicó un poco el tema de inteligencia. Él que tanto me acusa a mí de que era yo quien trabajaba o quien trabajo para servicios de inteligencia. Él me decía, mira, nosotros estamos acá y de acá a dos cuadras a la redonda te pueden estar escuchando y pueden estar, no sé cómo él me lo explicó puntualmente, pero me decía que sí, que a dos cuadras lo pueden estar haciéndole escuchas. Por eso la música alta es el modus operandi para que nadie escuche. Y también eso era una de las cosas, sí. Melody, en un minuto me seguís contando qué pasó la segunda y la tercera noche, si es que vos querés. Estás tu abogado también. ¿Me recuerdas su nombre, doctor, por favor? Doctor, un gusto. Sí, un gusto, doctor, por estar. Gracias. En un minuto vamos a hablar con usted también. En un minuto retomó la charla. Sí, la verdad, un testimonio muy, pero muy fuerte. Auscas y su abogado, el doctor Marcelo Urra, ella es la denunciante, Fernando Espinosa, hoy se confirmó que se confirmó el procesamiento y la causa se aproxima al juicio oral. Nos decía Melody, gracias por estar, Melody, que él se metió en tu casa, digamos, la primera vez y fue una segunda y una tercera. Y ahí sucedió todo, ¿no? Claro, él alega de que solamente tuvo una cena en mi domicilio. Nunca fue una cena, fueron tres. Están las pruebas suficientes, donde yo nunca lo filmé dentro de mi domicilio ni nada, como dicen. Pero hubo tres escenas. En las primeras dos, dentro de todo, fue normal, fluido. Hubieron algunas preguntas extrañas, pero en la segunda cena yo la aclaro a Espinosa, viendo actitudes extrañas en él, de que me estaba hablando mal de mi pareja, de mi entonces pareja, yo ahí noté como... parecía como una competencia entre él y su amigo. Y le digo, mirá que yo, no sé, me dijeron que no te diga nada, pero Gustavo es mi pareja. Y yo estoy con él hace años. Me dice, sí, me lo imaginaba. Me lo imaginaba, pero me lo dijo con bronca. La tercera noche, la tercera cena, que él viene a mi domicilio, y la última, cenamos todo. Él me había traído algo, un regalo. Creo que era una botella, un champán muy caro. No se la acepté. Por las dudas, siempre hay que ser precavido y no aceptar nada, porque a veces un regalo te puede salir caro. No se lo acepto, él me insiste, le digo, no, muchas gracias, yo tengo para ofrecerte de beber, quédate tranquilo. Él estaba un poco raro esa noche. Tomaba mucha agua. Eran como tres jarras de agua que tomó. ¿Alcohol también o agua solo? Sí, había vino en el medio. Él le había traído, ahora que recuerdo, me había dado un vino. Él me insistía y me llenaba mi copa, por más que estuviese llena, yo no quería tomar, porque estaba mi jefe enfrente. Y él me decía, no, pero toma, vamos a brindar. Yo no sé si él bebía, su copa siempre se mantenía igual. Y a mí me insistía para que tome. A mí ese vino que tomé esa noche, hizo que yo empezara a sentirme muy fluida cuando hablara. Hablaba cosas que yo me las quería reservar y no podía controlar. Me sentí extraña. No puedo, lamentablemente, en ese entonces yo no sabía que, montones de cosas que te pueden hacer, tampoco quiero hacer hincapié en nada. Me voy a basar puntualmente en el hecho. Después de cenar, después de terminar la cena, se sienta en mi sofá. Yo me siento en una silla a una distancia considerable para que no haya ninguna mala interpretación de mi jefe hacia mí. Es muy difícil ser mujer en la política y que, por más que seas una empleada, una simple secretaria, y que te mantengan el respeto. Yo trataba desde el vamos siempre mostrar distancia, respeto. Y quería lo mismo para conmigo. Bueno, cuando se sienta en el sofá, él me dice, empieza a ser al ratito, me dice, no sabes el dolor que tengo, tengo una contractura, y yo lo veía que estaba como incómodo. Y me miraba a mí y me hacía, me demostraba como que estaba adolorido. A lo cual yo traté de atajar rápidamente lo que él me estaba haciendo visible. Le digo, te ofrezco un ibuprofeno. A él lo tenía sentado acá. Del otro lado tenía el cajón donde yo guardaba el ibuprofeno, el necesar con cosas básicas. Me dice, no, 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 ibuprofeno no. No tomo nada. ¿No sabes hacer masajes? Y le digo, no, Fernando, no, no hago masajes. Y ya le sonríe por dentro. Era como, fue incómoda la pregunta. Es tu jefe, es un funcionario público. Y te dice, no sabes hacer masajes. Yo no entré a trabajar con él como masajista. Estaba como secretaria. Bueno, y me dice, no, no, pero tengo una contractura. La jarra se había vaciado, se había tomado el agua. Yo me levanto para tratar de cortar el tema. Me levanto y me dirijo hacia la cocina a buscar más agua. Cuando vuelvo, él ya tenía la camisa creo desabotonada, y yo me quedo con la jarra así, lo miro. Me dice, vení, vení, vení. Y yo le apoyo la jarra en la mesa ratona. Y fue muy rápido, ¿viste? Él, fue todo, no lo quiero recordar porque me va a costar mucho expresarlo, pero fueron segundos donde yo, me avasalló mucho. Él estaba ya parado y me dice, quédate tranquila, gorrita, vení, vení. Y él hace así, me agarra como, me quiere agarrar la mano como yo le hice así, me la vuelvo a agarrar. Y me dice, vení, vení, tranquila. Te dije que las mujeres de mis amigos tienen bigote, tranquila. Cuando me dijo tranquila, algo va a pasar, ¿viste? Porque era como que ya quería prevenirme a no hacer nada de lo que él estaba tratando de convencerme, que era que me tranquilice, tranquila, gordita. Ya te dije, y cuando me dice, las mujeres de mis amigos tienen bigotes, nada, segundo, empezamos a forcejear, que no, que sí, nada, me llevó la fuerza a la habitación. Me dice, tranquila, te dije, fue, y ahí ya no puedo, es al día de hoy que me cuesta mucho recordar, nada, sí, primero se sacó el zapato de la izquierda, el de la derecha. Lo único que me acuerdo es cuando él me tira sobre la cama, se me abalanza encima mío, y es muy grandote el de contextura, es grandote, ¿sí? Es alto más o menos como yo. Yo empiezo a tratar de sacármelo de encima, tenía un demonio encima mío, no tenía un ser humano esa noche, tenía una persona... Se había tirado encima tuyo. Sí, sí, se me tiró a balanzar, a besar, yo le esquivaba la cabeza, nada, me besuqueó sin piedad, empezó, bueno, me besó todo el cuerpo. Él se había sacado el pantalón, ya, o sea, no puedo recordar cómo... Esteban, yo entré en estado de shock cuando pasó la situación, porque fue una situación tan avasallante en el momento, que yo nunca me la vi venir que me iban a abusar esa noche, de haber suponido algo así, nunca lo hubiese dejado entrar. Yo pensé que nunca un funcionario público iba a hacer lo que él me hizo esa noche. Nunca, 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 nunca. Podía suponer que había miradas de más y, bueno, las veía, era algo rutinario quizás, ¿viste? Pero de ahí a que... ¿Te abusen? No. Él tenía un, me recuerdo, un calzoncillo con corazoncitos. Vos cuando vas, yo no creo que alguien use algo cotidianamente, un calzoncillo con corazoncitos. Parecía que él ya sabía a qué venía mi casa, esa tercera cena. Yo no. A mí, yo entré en estado de pánico y de shock. Me defendí como pude para lograr que él no me baje el pantalón, pero él me besuqueó desde la boca, en los pechos, me mordió, tanto en la boca como en los pechos, me rompió la camisa, yo lo arañé, o sea, yo trataba de sacarme a una persona que pesa varios kilos más que yo de encima mío. En un momento me quedo sin aire, quedé en shock, boca arriba. Lo único que recuerdo es que yo estaba paralizada y ya perdí, perdí como la... recuerdo que lloraba, que lo único que se movía en mí eran las lágrimas que se caían. Yo estaba así boca arriba y él, nada, iba bajando, tratando de bajarme el pantalón a todo costo y yo... Y en un momento él se asustó. Él me dice, hey, hey, me sacude. Y yo no tenía reacción. Yo no sé si sería... quizás esa noche me podría haber muerto. Porque el shock fue muy grande. Una persona se puede morir ante semejante situación. Te puede agarrar un infarto. ¿No cree que vaya a preso? Yo eso se lo voy a dejar a la justicia que decida. Yo no soy quien para decir que vaya o no vaya. Lo que sí, no estoy de acuerdo a que exista un funcionario público ni acá ni en la China que abuse a una mujer y que siga ejerciendo un cargo público. No, eso lo voy a pelear a muerte. No puede existir en ningún lado. ¿De los colectivos feministas, que son muchos, entiendo que te llamaron algunos o no? No, me mandaron algún mensaje por privado, algo muy sutil y nada más. Nunca nadie me llamó realmente con la empatía, salvo una sola diputada que sí, fuera de cámaras o fuera de la exposición pública, me llamó y fue Lilia Lemoyne. Luego de ella nadie, así de que... ¿Ninguna diputada de Unión por la Patria? Una mujer de actrices argentinas que tiene una radio, sí, me llamó, me hizo una nota, pero era para... ¿La ministra de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires te llamó? Me mandó un mensaje muy breve por privado, diciéndome que ella me entendía, que me creía y que lo lamentaba mucho. Nada más. Nada más. Lo voy a sumar, si te parece, a Nacho Ortelli, que está en el piso y ya voy a hablar con el doctor Marcelo Urra, que es el abogado de Melo de Urra Cáuscas. Nacho, querido. ¿Cómo estás, pelado? Sí, un gustazo tenerte. Lo mismo, lo mismo. No, no, impactante, impactante el testimonio y habla de la impunidad con la que se manejaba Fernando Espinosa, ¿no? El intendente de La Matanza y, bueno, un hombre muy importante, el peronismo bonaerense. El peronismo desde esta revelación está, por un lado, contrariado en el sentido de que nadie salió a repudiar y a solidarizarse con Melody y, por otro lado, bueno, a sabiendas de que tiene un problema en el corto plazo en términos políticos, ¿no? Impresionante. Doctor Urra, gracias por estar. ¿Cómo sigue la causa? Hoy la Cámara confirmó el procesamiento de Espinosa. Sí, correcto. Ratificó por dos votos lo que había determinado el procesamiento de la jueza Locatelli. Sí. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Está más cerca del juicio oral? Está para el juicio oral, sí. ¿Cuándo podrá realizarse el juicio oral, doctor? Podrán presentar algún recurso, pero ya está para el juicio oral. ¿Podría ser este año el juicio oral? Supongo. Que para fin del año puede llegar. ¿Usted cree que están las condiciones para que Espinosa sea condenado por abuso? Sí, claro. De todo lo que le relató Melody, hay cosas que son contundentes. Cuando uno dice no, es no. Y si el otro intenta tener un abuso, una introducción de algo en el cuerpo de otra persona, es un abuso. Seguido a que es una persona de mucho poder, seguido a que la utilizó, la engañó en base a su misión laboral para ir a la casa, seguido a que están registradas las antenas de las telefonías en la casa de ella. De que él estuvo ahí tres veces, ¿no? Sí, claro. Incluso la de los custodios de él, como manifestaba Melody. ¿Puedo interrumpirte un segundito? Bueno, a ver, la contraparte de la defensa de Espinosa, según leí en un artículo muy malicioso, donde se metieron con mi familia y mostraban parte del alegato que presentó Espinosa ante la Cámara de Apelaciones, dice que Espinosa solamente estuvo una cena en mi domicilio, y que después lo demás estaba a la vuelta de mi domicilio en la casa famosa y emblemática de San Telmo, que Gustavo Cilia le había comprado al ex vicepresidente de Voodoo. Si ustedes fueran y vieran cómo estaba esa casa en el 2021, donde había un caño de pool dance, un caño para bailar, lo que menos aspecto tiene esa casa, primero que no hay un escritorio en ninguna de las habitaciones que tiene o salas. ¿Y a esa casa de Espinosa? A ver, él está diciendo como que estaba en esa casa. Esa casa la usaban con otros fines, que espero que algún día lo aclaren. ¿No era una oficina? No, ¿qué va a ser oficina? Y si fuese oficina es muy extraño, ¿qué clase de funcionario público iría a una casa donde hay un caño para que bailen las chicas? ¿Se percibió Espinosa después de todo esto? ¿Después de este hecho que vos narrás, que es el 2021? Sí, porque yo tardé tres días más y renuncié, me retiro. Después él me manda un mensaje con autodestrucción en tres o cinco segundos en Telegram, mandándome como un emoji de un osito como que estaba ahí acostado con florcitas, ¿viste? Y digo, esto me está cargando. Después me preguntó por Telegram con mensaje con autodestrucción. Él siempre bien precavido. Trató de zafar quizás ese hecho. Y me preguntó, ¿y cuándo me vas a volver a invitar a cenar a tu casa? Cuando me preguntó eso, era la noche. Agarré el auto y me fui a denunciar a la OBD. Digo, basta. Ese día me saturó. No pensé a quién estaba denunciando. No sabía el poder que él... O sea, no sabía la... No sabía dónde me estaba metiendo. ¿La condena al Peróvich te esperanzó que pueda haber una condena acá también o no? Y la justicia se basa mucho también en los fallos, en los precedentes. Sí, a ver. Yo creo que la justicia está cambiando para bien en el país. Y me da muchas esperanzas, sí. Permitime improvisar esto. Yo no sé si está Eduardo Feynman, microfonado. Edu, Edu le hizo una entrevista en Radio Mitre hace un tiempo que también se generó mucho comentario. Edu, yo no sé si vos querés realizar una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustazo tenerte, Edu. Si no sé si querés hacerle alguna pregunta a Melody. Quizás en el mismo sentido de esta última pregunta tuya. Si realmente confías que la justicia no, en este caso concreto, no va a tener ningún tipo de presión por parte del poder que significa Spinoza. ¿Cómo lo escuché bien? Sí, la presión que puede llegar a ejercer Spinoza puede llegar a presionar a la justicia. Creo que lo hizo... No puedo acusar a nadie porque donde yo no tenga pruebas así que las pueda tocar o ver. Pero a ver, había algo muy extraño. Entró un fiscal que intentó sobresedar durante dos años a Spinoza por algo donde tenía más que pruebas suficientes para constatar lo que denuncié. Que sí, hubo un abuso. Que todo lo que denuncié no había nada falso. Yo por eso regresé de Estados Unidos a Argentina. Quería pelear y quería darle batalla a este fiscal. Que a la vez yo sentí terrible. Es horrible sentir que tenés a alguien en la justicia que en vez de ponerse en el lugar de la víctima o escuchar a la víctima, se ponía a escuchar al poderoso. Desestimando todo lo que la víctima vivió. Había videos. Hubo videos, ¿no? ¿Videos de qué? ¿De esas noches? No, yo no soy una espía, no soy un agente de inteligencia ni soy una espía. Simplemente había cosas que a mí me dieron a desconfiar desde que fui entrevistada al municipio. Había muchas situaciones y había frases de mi pareja que a mí me daban, o palabras que él me decía que a mí me hacían desconfiar por el verdadero motivo del por qué él me ofrece este trabajo en un lugar tan pesado, porque es una realidad, es un lugar muy pesado donde concentra mucha cantidad de gente adepta a un partido político. Yo no ataco a ningún partido político. A ver, si el que me hubiese abusado era de otro partido, yo lo hubiese denunciado igual. No me tiembla el dedo en el momento de, a ver, no me importa. Yo denuncié a un hombre, no a un partido político. Ellos se lo tomaron como que estoy atacando un partido político. No, nunca. Yo simplemente fui, denuncié lo que me pasó y espero que la justicia resuelva aplicando la ley y aplicando la verdad, ¿no? De todo. Pero no, nunca lo filmé, nunca. Él cuando entraba a mi casa, no, yo no tengo cámaras de filmación, aparte sería demasiado. Él justamente me pedía de que ponga la música alta, de que, no, bueno, hay cosas que, si te la cuento, me decía, mirá, si te cuento esto, vos me prometés, ¿no? Porque mirá que te voy a contar cosas muy fuertes, muy privadas. O sea, ya me hacía sentir comprometida desde el lado de las cosas que él quería que yo me entere, sus secretos. Melody, gracias por haber venido, por haber confiado en nosotros para hablar. Doctor Urra, gracias. No, por favor. Ha sido muy amable. Entonces, me decían que el juicio oral puede ser este año. Sí. ¿Sí? Probablemente. Gracias, verdad. Melody, gustazo enormemente. Muchas gracias. Gracias.